¿Y cualquiera hubiese firmado hasta el final de hoy? Sí, pero primero que al final es todo, en el momento. Desde que Juanma había partido en agosto con la vida real, hasta que perdimos Peliceta hace cuatro jornales aquí. Todavía hemos deseado llegar a este momento defendiendo de nosotros, es lo más importante, y bueno, ya no nos queda el último paso. Todavía no hemos terminado y nos queda volver a competir muy bien ante un equipo que está en Champions por algo y que nos va a asistir tiempo a tiempo. ¿Hago más enfonía fuera de avionario que dentro de avionario? Sí, bueno, pues ahora no lo alegramos mucho. Al final la gente se ha llevado con nosotros, pero somos realistas y lo hemos sido de todo el año. Sabemos que nuestro objetivo es estar muy concentrado mañana, depende de nosotros mismos, hemos trabajado durante la semana como si no fuera el último, sino como si fuera el de las semanas, no sabemos nada, y para nada no hemos seguido el guión. Hemos seguido teniendo la misma concentración y el entrenamiento y hemos trabajado de la misma manera para afrontar otra nueva final. El Atleti día hasta el mismo día de mañana, ¿cómo crees que va a venir el Atleti? ¿Crees que va a venir en Champions? No, no, por supuesto que no. Al final es cierto que tienen su objetivo conseguido, que por supuesto les felicitamos que van a estar en Champions, por un mérito propio, pero mañana nos hemos viajado también muchísimas veces en Charter el mismo día y es súper cómodo, para nada van a acusar ese viaje. Y luego yo, como profesional EBA, ya he dicho al principio que nos van a poner difícil, que ellos tienen muy buenos jugadores técnicos en el campo, por lo tanto máxima concentración y sí, bueno, ponéis mucho de vuestra parte para que nos encuentren a gusto y para que nosotros seamos los que podamos llevar el ritmo del partido. ¿Tienen las cuentas hechas en el vestuario de la salvación? No, solamente pasa por ganar nosotros. Eso es lo que yo he tratado de transmitir durante toda la semana y creo que con la sensación que nos vamos a ir esta noche a la concentración. Dependemos de nosotros y para eso hemos trabajado, para sacar nuestro partido y lo que hagan los demás, de verdad. No nos ha importado hasta ahora, no lo tienen que importar mañana. Dependemos de nosotros y eso para un equipo como nuestro es muy importante. El tema radio, el tema transistor, no sé si estaréis pendientes en el banquillo y también... Es inevitable, es inevitable y más jugando en casa. Al final la situación nos va a transmitir lo que está pasando. Es inevitable. Yo, por ejemplo, recuerdo que la semana pasada en Granada, pues hasta el minuto 85 no me di cuenta de que en otros campos se están jugando también muchísimo. No me di cuenta. Una vez que te metes en el partido, por lo menos yo me meto tanto que al final me olvido de lo que está pasando en nuestro estadio, pero sí, es cierto que hay jugadores de banquillo, que están pendientes de la radio y que al final la afición no nos va a transmitir lo que pueda estar pasando. ¿Y al final en casa, con tu público, con tu geste, tu estadio? Sí, yo creo que era lo que soñábamos todos. Pero lo más importante es que el equipo dependáis de mismo. Yo creo que eso es lo realmente importante. Pero, también repito de nuevo, que nos enfrentamos a un equipo que está en Champions por algo y que mañana no lo va a poner muy difícil. Todos los campos se juegan a cosas. En todos los campos que vamos a jugar a la sede de la tarde de mañana hay muchísimos campos para todo. Para los que se están jugando el descenso, para los que se están jugando que suma 70 puntos, para todos los mismos. Somos profesionales y al final va todo mañana. ¿En el día de hoy va a estar pendiente de cómo se pueda resolver esta liga? No, muy poquito. Es cierto que vamos un poco, como hemos retrasado la hora de la concentración para ver el partido, porque al final son los dos mejores equipos que han llegado a este final y que se están disputando el campeonato. Y, bueno, realmente, tengo que ser sincero, no importa poco que llegan esta noche. Lo que sí me importa es que mañana no voy a salir del punto y nos deje el primer año que viene. Francisco, ¿cuál es el segundo el sueño? No lo he confundido hace tiempo, porque al final el cansancio todo el día me hace llegar a la noche o eso, profundamente cansado. Pero, bueno, también hay que reconocer que el pandemia todavía hasta mañana lo vamos a tener. No hay que empezar el partido y lo que todo se olvida y nos va a hacer estar enchufadísimos para respirar el momento en el momento todo. ¿Hay un bocatoriano? Sí, sí. Ahora, me imagino que la cual está haciendo ahora. Ahora, Juanjo, no quiero la pasada. ¿Pienso que la acuerda? Ahora, Juanjo, ahora. Me ha chequeado mucho entero con nosotros y prefiero que cuando esté todo afuera sea un bocatoriano. Hola, pasó. ¿El equipo se salva? ¿Invitará algo al equipo? ¿Alguna comida? ¿No ha prometido algo? He invitado muchísimas ya. He invitado muchísimo y agradecido. Os he dicho a ellos, a ellos se sabe siempre. El compromiso que han apostado con el club, conmigo, con el propio técnico, todos los jugadores, merecen todo. Tienen mi máximo respeto y lógicamente si acabo, ellos saben que hay ningún problema para la comida o un vídeo de manager en vera no hay ningún problema. ¿Qué le pide a la gente mañana a las aficiones? No, son inteligentes. Nuestra afición es inteligente, sabe que nos jugamos todos, sabe que tienen que estar con nosotros, como han estado hasta el minuto 94 con el Betis o como han estado hasta el minuto 94 con la nuestra sociedad. Al final es en nuestra gente, la que se queda con nosotros hasta el final, la que sabe que es tan primero que viene para todos significa muchísimo, no solamente para los jugadores, para el club, sino para la ciudad, para la provincia. Creo que vivimos muchísima gente, mucha familia en esta situación y mañana a nuestra gente va a ser inteligente y va a estar con nosotros a muerte como viene que haciéndolo. ¿Qué es esta calidad, Francisco de la playa? ¿Quizás su intensidad? Sí, su intensidad y la calidad de cada uno de ellos. Al final juega un ritmo muy alto porque tiene muchísima calidad. Como han dado topes, es difícil que pierda la posesión y eso quiere decir que, bueno, como tenemos que estar muy enchufados en defensa y que vamos a tener que dejar un poco de espacio, yo creo que no como individuales, pero sí como equipo, para mí ha sido el mejor lo que es el día. ¿Teme el tema maletines? Lo digo porque uno de los clubes que ha implicado es Asuna, que tiene mucha afinidad con el Atlético de Bilbao. ¿Teme el tema maletines? No, de verdad que no. A la suerte de CERN tenemos de nosotros y yo entiendo que todo el mundo suele prestacionar en este momento y tanto el Betis como el Rayo, como todos, para intentar ganar su partido y luego como no va a depender como se desarrollen los mismos. Así que el tema de maletines es una cosa que sí es que en cuenta la temporada todos los años pasa, pero estamos totalmente aislados de eso y sí muy enchufados en otro lado. Francisco, también mañana va a ser un partido especial, el último de Esteban con esta camiseta. ¿Tenéis preparado algo para él? No, tenemos preparado el competidor. A partir de continuar el partido todos sabemos lo que ha significado este equipo para este club, todo lo que ha significado en este equipo este año y eternamente agradecido a Esteban pero ahora mismo lo que realmente me interesa que se gana el partido y a Esteban también. Así que después del partido pues ya todo eso acontecerá. Pero ya que volví a hablar muchísimo de esta situación esta semana y a ser profundamente y todo lo que ha sido profundamente agradecido. Vale, gracias. Un poco. Gracias. 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 Gracias.